Hola, soy María Alemán, diputada federal por el PRI. Esta semana quiero compartir con ustedes un tema que me tiene muy preocupada. En el paquete económico 2020 que presentó el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados Federal, están considerando imponer un impuesto a todas las personas que se dediquen a la venta de productos por catálogo. Esta es una decisión que me parece un atropello, un atentado en contra de miles de mujeres mexicanas. Miles de mujeres mexicanas, ¿por qué? Porque el 78% de las mujeres de nuestro país se han dedicado o se dedican actualmente a la venta de productos por catálogo para poder apoyar al gasto familiar o incluso se constituye como su principal fuente de ingresos para sacar a su familia adelante. La mayoría de estas mujeres tienen entre 3 y 4 hijos y no cuentan con estudios académicos, con estudios escolares de alto nivel y esto les impide tener un trabajo bien remunerado. Por eso han optado por esta alternativa. Además, la cancelación de las estancias infantiles por parte del gobierno ha orillado a muchas mujeres a tener que emplearse de otra manera y una salida ha sido esta forma a través de la venta que se realiza de productos por catálogo. Nos tienen muy preocupados porque sabemos que esto es una fuente de ingresos fuerte para las familias mexicanas. Me interesa conocer tu opinión y hacer un llamado a través de este espacio a que me contactes a través de mis redes sociales para escuchar tus comentarios y juntos encabezar esta causa para lograr que esto no sea así, que esta decisión de marcha atrás y el grupo mayoritario de Morena no perjudique una vez más con sus decisiones, con su aprobación del presupuesto a las familias mexicanas. Por favor, comparte tus comentarios a través de las redes de AM Querétaro. Gracias.